Si te falta tiempo y disposición para desarrollar una de estas tres acciones, estás afectando tu salud mental. Soy Juan Camilo Cárdenas, psicólogo especialista, y el día de hoy te voy a contar los tres elementos que necesito prestarle atención para tener una salud mental óptima. A principios de 1900, decía el Dr. Sidmon Freud, cuando le preguntaban quién es un ser humano con salud mental, decía un ser humano que pueda trabajar y amar al mismo tiempo. Con el paso de los años y a su vez el transcurrir en psicología, nos hemos dado cuenta que se ha complementado con una más, que es trabajar, amar y divertirse. Si un ser humano es capaz de amar, y me refiero a amar no solamente al contexto de la pareja, sos capaz de amar a la familia, amar a las personas que están cerca de ti, estás facilitando las cosas, y fuera de facilitarlas, estás segregando esa valiosísima hormona del amor que se llama oxitocina. Eso es lo que me produce a mí el poder amar. Amar, oxitocina, hormona del amor. Si tienes la posibilidad de amar, se complementa a su vez con trabajar. Pones a tu disposición lo que sabes hacer a tu comunidad. Brindas lo mejor de ti. Y cuando eso pasa y te produce satisfacción, se aumenta a niveles de serotonina. Pero adicionalmente, tienes la capacidad de disfrutar de lo que llamamos el ocio productivo. Bailás, tenés un hobby, podés trotar, podés montar en bicicleta, y tenés la posibilidad de hacerlo, segregás endorfina. Entonces, mírame la tripleta con la potencia que tiene. Amar, trabajar y disfrutar al mismo tiempo. Se le suma, a su vez, un mundo de hormonas, de acitoquinas, de neurotransmisores. Estamos hablando de oxitocina, estamos hablando de serotonina y de endorfinas. Un cóctel bastante interesante que hablamos de cóctel de bienestar. Si lo podés desarrollar, entonces facilitas muchísimo tu vida. Si este video fue interesante, espero que lo podás guardar o compartir. O a su vez, nos puedas hacer algún comentario a ver qué te pareció. No se te olvide. Amar, trabajar y disfrutar hacen parte de un ser humano con salud mental. Se les quiere mucho. Chao. Chao.